Amigos del Canal Comunitario TV San Jorge, pues otra de las representantes de nuestra ciudad de Ocaña es Isabel Sofía Picón, la niña de los dedos de oro que tras año tras año ha venido representando nuestra bella ciudad y hoy en la versión número 52 del Festival Vallenato también hace presencia. Hola Isabel, ¿cómo está? Hablemos un poco, contémosle a todos los compañeros, ¿cómo va tu participación en esta categoría de acuerdos de Ocaña? Bueno, pues me ha ido muy bien, gracias a Dios y pues para adelante a ver si puedo esperar, pues, juntajes de esta presentación para ver si pasamos a la semifinal, si Dios quiera que sí. ¿Cómo ha sido la situación? A ver, ¿qué piensa la gente, todas las personas que te están acompañando? Bueno, pues todas las personas me felicitan y me siento muy feliz porque, pues, a la gente le gusta y eso es lo que me gusta. Y es que definitivamente talentos sí hay, así que vamos a demostrarle a todas las personas que nos están viendo en este momento todo ese talento que tienes con este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, es que definitivamente talentos sí hay. Isabel, ¿qué mensaje le podemos enviar a todas las personas para que te apoyen y estén pendientes de tu participación? Bueno, pues que me sigan en las redes y que me apoyen lo más que puedan para el Festival Vallenato. Y las buenas energías, pues, siempre salen y, pues, vamos a esperar resultados para ver si seguimos adelante en la competencia. Regalemos redes sociales, Isabel, para que las personas te sigan. En Instagram aparezco como hija de Sofía Pico. Bueno, ahí están entonces para que ustedes apoyen todo el talento de nuestra ciudad de Ocaña, en esta versión número 52, desde el Festival Vallenato, desde la ciudad de Valle del Parco. ¿Por qué nos vamos? Para despedir. Porque ya la veinte estás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!